Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que hable del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida.